Te perdoné después de lo que hiciste Pero ni así aprendiste, la volviste a cagar Dicen que un árbol que no se ha torcido Por más que lo intentemos no se vuelve endereza Qué casualidad que ahora que no estás Ya no tengo ansiedad y sabe mejor el mes La neta es que te tuve mucho aguante Espero que tú aguantes que no voy a regresar Vete por donde viniste Me vale madre si estás triste Esto pasa por jugar Con quien te quiso de más Yo no, pero la culpa te va a matar Vete si te da la gana Con las que subiste a la cama Yo que soy mucha mujer No me bajo a tu nivel Y prepárate que más te va a doler Que más te va a doler Mucho más te va a doler Más y más te va a doler Y bebé, si te duele mucho Búsqueme en otras Aunque veo que me encuentre No todo estuvo tan mal Me tenía que pasar Para darme cuenta que por más que tú estés bien vestido De Prado Valentino No hay lujo que te quite lo podrido Y por eso yo te digo Vete por donde viniste Me vale madre si estás triste Esto pasa por jugar Con quien te quiso de más Yo no, pero la culpa te va a matar Vete si te da la gana Con las que subiste a la cama Yo que soy mucha mujer No me bajo a tu nivel Y prepárate que más te va a doler Que más te va a doler Mucho más te va a doler Más y 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 más te va a doler